Amigos, tenemos sismo en estos momentos No suena el receptor otra vez A ver, vamos a checar, está sonando La alerta sísmica Vamos a intentar prenderlo Y vamos a ver de donde proviene Bueno, estamos aquí checando en estos momentos El directo Todavía no hay movimiento Aquí están estos momentos En el directo Pues lo marca entre Morelos y Puebla 13.40 La información que está en estos momentos No hay movimiento Pues vamos a esperar que información se da amigos Porque la alerta sísmica no sonó en el Sarmex Vamos a esperar amigos, a ver que información se nos da Nuevo movimiento Vamos a ver la reacción de las personas Recuerden que viene un simulacro para el 19 de septiembre Todo muy tranquilo amigos Pues bueno Vamos a ver que información se nos da amigos Vamos a dar información No hubo sismo al parecer De hecho ni las estaciones se activaron aquí Vamos a ver que pasa amigos Ahí les estaré informando En nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!